Son verbos que acompañan a otros verbos, por ejemplo I Can fly ¿Vale? ¿Qué significa I can fly? O yo sé volar, ¿vale? Cualquiera de las dos cosas Vale I can fly Aquí can significa Habilidad Saber hacer algo Ahora, en contraposición a can't Que es no saber hacer algo I can't swing Entonces, no puedo nadar En el sentido de que no sé nadar No es que no pueda, es que no sé Que pudiera, no sabría También se puso a can Como sugiriendo Posibilidad Por ejemplo, si yo digo I can't go to the gym I've Y ya te meto otra expresión interesante I'm having My car repaired Me están arreglando mi coche Yo te podría decir I can Lend you My car Ok Te puedo emprestar mi coche Es una posibilidad que existe Sugerencia ¿Estamos aburridos y no tenemos nada que hacer? Pues yo digo We can go To The port Podemos ir al puerto Or We can Go to the cinema Una sugerencia Podemos ir al puerto Podemos ir al cine Etc O también Se usa como una Petición Menos formal que otras Can I borrow your pencil? ¿Puedo tomar prestada tu goma? Ahora También te pueden decir Que no se puede hacer algo You can't Walk On the grass No es que no puedas Tú puedes andar sobre la hierba Pero está prohibido ¿Vale? También puede ser No me lo creo It can't be true No puede ser verdad I am Spider Has beaten me And now I can't crawl the walls No puede ser verdad No puede ser verdad Una araña Me ha picado Y ahora puedo subir Por las paredes No puede ser verdad O You can't be Antonio's Girlfriend You're You're Too beautiful You're too beautiful No puede ser la novia de Antonio Eres demasiado guapa Cuando quiero usar Este verbo Como posibilidad En futuro Yo no puedo poner I will can ¿Vale? Se usa la forma De Be able to Que significa Ser capaz De ¿Vale? No 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 I will be able to Yo seré capaz de Reach Your house De llegar a tu casa As long as I have My GPS Yo seré capaz De llegar a tu casa Mientras Tenga mi GPS ¿Vale? Y también Se podría usar En pasado I was able to Run faster When I was younger Yo podía Correr más rápido Cuando era más joven Pero para esta forma Se puede usar El could Que era Posibilidad O Habilidad En pasado Yo podría decir I could Run faster When I was younger ¿Ok? Pero también se puede usar Para hacer una petición Como el can Could Pero es más formal Could you Give me The hand Your daughter's hand ¿Puede darme la mano De su hija? Más formal No es lo mismo Que pedir un lápiz Y también se puede usar Como Una proposición O una sugerencia Educada We could Go We could Marry On January Nos podríamos casar En junio My darling Oh que bonito Y también se usa Como el can Como posibilidad Si yo digo I can go To The match Puedo ir al partido Es que seguro Que puedo ir al partido Pero yo puedo decir I could go to the match Yo podría ir al partido Es a lo mejor Voy al partido ¿Vale? Pero todavía no lo tengo decidido